Hola a todos, bueno mirad, la receta de hoy son estos riquísimos buñuelos de viento con miel Mirad que cosa más rica, madre mía Bueno mirad, me habéis pedido la receta varias personas Tengo un vídeo en directo que os grabé haciendo buñuelos Que estuve hablando con vosotros, entonces eso es un vídeo de una hora y pico muy largo Para si queréis verlo Y tengo otro vídeo con unos buñuelos que hice también fritos y al horno De dos formas, que también el vídeo es muy largo Hoy he aprovechado que voy a hacer otro dulce Os lo he grabado, una taza solo, un vaso de agua, la medida de un vaso de agua y leche, ahora lo veréis Y sale esta pedazo de bandeja, mirad que hermosa, unos 23-24 buñuelos Bien hermoso Os lo he grabado un vídeo rapidillo, aunque hablo un poquico, pero bueno Para que solamente sea el vídeo de esto, porque os lo puedo decir escrito Pero es que escrito, tenéis que ver el punto de la masa y es mejor verlo hacer Verlo como lo hago, mejor que si os digo la receta escrita Así que venga, vamos a decir los ingredientes y toda la elaboración para hacerlo Bueno, pues mirad que fácil que es preparar estos buñuelos Con un vasito de estos, con la medida esta que voy a hacer Tenemos por unos cuantos, una bandeja pañaica Mirad, en un vaso de estos de café con leche, de 250ml He puesto sobre medio vaso de leche y ahora le voy a añadir hasta llenarlo de agua Mitad de leche, mitad de agua Podría hacerlo solo con leche o solo con agua Pero así sale más huequecito y más nada Bueno, encendemos el fuego Le voy a añadir una pizca de sal Así Y ahora el mismo vaso, voy a coger aceite de oliva Si queréis podéis utilizar mantequilla Y le voy a poner, a ver, dos dedicos del vaso Una cosita así De aceite de oliva Que queréis unos 50-60 gramos de mantequilla También, también podéis hacerlo Ahí, lo dejamos que hierva Bueno, pues mirad, ya está rompiendo a hervir Ahora, vamos a poner un vaso de harina De la misma medida que hemos puesto Entre leche y agua Vamos a poner la misma medida de harina La ponemos de golpe, así Y que se escarde Ahí, le damos vuelta hasta que se empape bien toda la harina Vamos bien, bien, bien Una vez que tenemos toda la harina Se ha absorbido en el agua Mirad, como veis Apagamos el fuego Lo ponemos aquí en un bol Para que se enfríe un poquillo Porque ahora tenemos que añadirle huevos Y tenemos que darle Dejarle que se enfríen un poco Lo dejamos unos 5-10 minutos Que pierda temperatura Porque si no los huevos, al echarlo, se cuajan Y ahora, cuando esté un poco frío Continuamos Bueno, pues ya tengo aquí La masa Que ha enfriado un poco Está tibia Fría de tono No pasa nada Y aquí he puesto 5 huevos Pero no sé exactamente los que le voy a poner Aproximadamente son 4 Según el tamaño Le voy a añadir uno Lo voy a incorporar Lo voy a integrar No vamos a creer que la masa se nos va a estropear Pero no Al final se integra Tenemos que seguir amasando Amasando Así Mirad, aquí tengo ya Una sartén con aceite de girasol He puesto un litro de aceite de girasol Que aunque sepamos que ahora está un poquito más caro Pero bueno Como Tiene el mismo precio que el de oliva Aunque el de oliva sea mejor El de girasol para todas estas cosas Fritas Pues Está menos fuerte Porque mirad He puesto un litro Porque mirad Aquí tengo Amasados también Una taza De rolletes fritos De rollicos de estos de sartén Que al mismo tiempo Ya que pongo el aceite Pues voy a hacer los buñuelos Por eso he puesto más cantidad En una sartén bien grandecita Y voy a hacer también los rollos Al mismo tiempo Una vez que haga los buñuelos Pues ya El mismo aceite Los rolletes Y nada Si es que vais a hacer solamente Los buñuelos Mirad Ya se está integrando Pues ponéis una sartén pequeñica Pero eso sí Ponéis bastante cantidad de aceite Porque si ponéis poco a poco aceite Los buñuelos Se esparraman No dan la vuelta solos Como tienen que hacerse Ahora lo vais a ver Entonces no se hacen Si ponéis una lágrima de aceite No se quedan bien Así que mirad Ya he integrado el primer huevo Voy a ponerle otro Y así Hasta integrarle Entre 4 a 5 Ahora cuando esté en la masa En su punto Os la enseño Y os digo cuánto huevo le he puesto Bueno pues mirad Ya tengo la masa en su punto Mirad La masa tiene que estar así Que la pongamos en la cuchara Y caiga poco a poco Que no se quede Que hagamos así Que no se quede pegada Ni que caiga churriega de todo Ni muy líquida Le he puesto 4 huevos Justo aquí me ha quedado uno Justo la medida Que yo siempre suelo ponerle Pero a veces pues según la harina Y según los huevos Los grandes que sean Pues necesitan 4 o 5 Vale Mirad Una masa suave Y súper bien Ahora el aceite ya está Casi casi Mirad Esto duele el brazo Esto sí es verdad Porque tenemos que incorporarle Los huevos Uno por uno Le añadimos uno Lo integramos Otro y así Porque si nos pasamos de huevo Esto consiste Esto es muy fácil Pero consiste En que la sartén Tenga bastante aceite Para que flote Y que la masa Este en su punto Que tenga los huevos Suficientes Es muy fácil Pero si le ponemos Más huevos de la cuenta Se esparramos Como digo Y entonces no se inflan No se ponen huecos Por dentro Ni se dan la vuelta Que esto mucha gente Cuando hice el vídeo En directo Y cuando grabé La primera receta Pues mucha gente Me dice que no le han salido Un motivo era Que le habían puesto Mucho huevo Otro motivo era Que le habían puesto Poco aceite En la sartén Así que Perdonadme que hablen mucho Pero es que Yo lo reconozco Te hablo mucho Pero es que me siento Como si estuvierais aquí Conmigo en la cocina Entonces Para que os salgan bien Las cosas Pues os quiero decir todo Tal cual es Y para que os salga bien Lo voy a hacer todo A lo loco Y corriendo Y luego pues tenéis dudas Y no os salen las cosas bien Así que voy a esperar A ver si está caliente El aceite Y voy a echar un poquitín de masa Y ahora empezamos a freírlo Bueno pues el aceite Ya está En su punto Mirad el aceite No tiene que estar ardiendo Porque si está muy caliente Los buñuelos Se arrebatan por fuera Y por dentro Pues no se No se inflan No se quedan huecos Mirad Hay gente que lo hace Con dos cucharas Pero yo siempre Yo me apaño Así Mirad Cojo Una porción de masa Y con mis manos bien limpias Con mi dedo Le voy dando así La forma Y lo echo a la sartén Así No pongamos mucha masa Porque esto ahora Crece Y esto Eso sí que es verdad Tarda bastante en hacerse Porque ahora se van friendo Poco a poco Conforme se van friendo Por un lado Ellos solos Se van dando la vuelta Se van volteando Para hacerse por el otro Y cuando ya están medio fritos Entonces se Como que explotan Como que se rajan Y se quedan huecos por dentro Ya lo veréis Esto ya He hecho muchísimo buñuelos Me encanta de hacerlo Y es que ya digo Que es muy fácil Lo que pasa Es que me lo habéis pedido La receta Esto Es mejor Verlo Que si os lo digo escrito Porque No es muy difícil Pero tiene que estar la masa En su punto Hay unos cuantos detalles Que para que no salgan buenos Pues tienes que Hacerlo bien Y entonces Pues Me he decidido En grabar Una taza Una medida De un vaso Que se lo van a comer Que aquí en mi casa Le encantan con miel Y así Pues lo grabo Antes de hacer los rolletes Los rolletes fritos Los rolletes de sartén Tengo en la página La receta Que la puse hace poco Pero voy a hacer ahora Para estos días Para regalarlo Y entonces Pues Aprovecho Y hago los buñuelos También Vale Así Luego Si me decís que hablo Pues lleváis razón Yo me río Cuando me disponéis Alguna vez Algún comentario Me gustan mucho Tus recetas Pero hablan mucho Y yo me he dado por reír Y digo Y que lo digas Y lleva razón Pero es que No sé De otra manera Vea Sí, sí Lo que pasa es que Me gusta explicarlo Todo Bueno Mirad A ver si Lo voy a acercar El móvil A ver si veis Como poco a poco Ellos solos Se van dando la vuelta A ver Mirad Ese Poquito a poco Mirad que poca masa Y ya veréis Que gordos se hacen Mirad Tienen que estar ¿Veis? Ya se están dando Tienen que estar Bien cubiertos de aceite Porque si tienen poco aceite Pues no tienen la soltura Los buñeros Para darse la vuelta Ellos solos Poco a poco Si nos vemos Cuando se le da la vuelta Pues la movemos Así un poquillo Se lo damos nosotros Pero mirad Normalmente Se la suelen dar Lo vamos a dejar Ahora cuando estén Infladillos Más inflaete Os lo enseño Ya veréis Que cosa más hermosa Vale Vamos a dejarlo Que se frían En lento Lo tengo El mínimo El fuego Poco a poco Poco a poco Que se vayan haciendo Porque esto quiere Paciencia Mirad Fijaros Como se van dando La vuelta Esto quiere paciencia Porque si los arrebatamos Si que salen crudos Por dentro Y por fuera Quemado Vale Vamos a dejarlo Y ahora Continuamos Bueno y mirad Que sartena de buñuelos Que se ha hecho Madre mía Que cosa más hermosa Mirad Como os he dicho Se han rajado Se han ido dando la vuelta Ellos solos Poco a poco Ahora ya Pues no se dan la vuelta Porque ya no cogen En la sartén Mirad que hermosura Y mirad Como veis Pues se han rajado Y ahora Pues se tienen que hacer Poco a poco Esto tiene que estar en lento Así Conforme están A fuego medio bajo Que se vayan haciendo Por los dos lados Que se hacen por un lado Y no se dan la vuelta Le damos la vuelta a nosotros Y ya está Cuando estén viendo la disco Los sacamos a un plato Con papel absorbente Y los dejamos que escurran el aceite No los podemos sacar antes Ahora mismo Aunque creamos que están hechos No están hechos Los tenemos que dejar Que se doren bien Por todo Porque si los sacamos antes Por dentro Están muy blandos Entonces se chafan No se quedan duros No se quedan así gordos Se quedan Se chafan Vamos Así que Hay que dejarlo aquí Un ratico Si vemos que no se dan la vuelta Como ese por ejemplo Se la vamos dando nosotros Porque es que No se dan la vuelta Porque ya No pueden Ellos Mirad Porque ya hay mucho Así No tienen soltura Ahora la próxima vez Le voy a poner Alguno menos Porque mirad Que pedazo de buñuelos Que se ha hecho Madre mía Que hermosura Vale Ese si se ha dado la vuelta El solo Vale Pues nada Los dejamos Que se vayan haciendo todo Y ahora Y ahora Os enseño Toda la bandeja Que me ha salido Bueno pues ya tenemos Todos los buñuelos Terminados Mirad que bandeja Más apañá Que ha salido Con la medida tan pequeña Y ahora ya Nos vamos al fuego Que tengo Un cazo con miel Para que veáis Como la escardo Como la caliento Para que se le quede Pegado los buñuelos Mirad Aquí tengo Unas tres cucharadas De miel Las he puesto En un cazo Como os he dicho En el fuego Una vez que se disuelva La vamos a dejar Que hierva tres veces Que suba para arriba La espuma Una Lo apartamos Lo apartamos Así Y luego cuando Vuelva a bajar La ponemos otra vez Tres veces Esto es un truco Para que la miel Pues no se baje Al fondo del plato Para que se quede La miel Pegada al buñuelo Así que La dejamos ahí Que hierva Tres veces Como digo Y ya se los ponemos Bueno y una vez Que la miel Ha hervido Como os he dicho Tres veces Pues ahora Con una cuchara Le vamos poniendo Así por encima Y una vez que se enfría Pues se queda Como una almira Se queda como un caramelo Y entonces No se le cae abajo Se le puede caer un poco Pero se le queda Pegada también La miel al buñuelo ¿Qué queréis? Hacerlos con azúcar También podéis ¿Qué queréis? Rellenarlos Ahora veréis por dentro Los huecos que quedan También podéis rellenarlos De lo que queráis De flan De lo que sea ¿Qué queréis hacerlos en el horno? Pues también Buñuelos de viento al horno Lo podemos hacer de muchas maneras Vale Voy a ponerle toda la miel Y ahora Abrimos uno Y veis los huecos que están por dentro Bueno pues ya tenemos Nuestra bandejita de buñuelos Con la miel puesta Mirad que cosa más hermosa Y más rica Y más buena Madre mía Para lo fácil que es Vamos a abrir uno Están todavía calenticos Para que veáis Los huecos que están por dentro Mirad Que cosa más buena De verdad Como digo Si queréis Los podéis rellenar Mirad Huequecicos del todo Un bocado Exquisito Y como veis Pues fácil Con ingredientes muy sencillos Muy pocos ingredientes Lo único pues Que consiste Como os he dicho Pues en la forma De prepararlo El punto de la masa Y todas esas cosas Vale Poneros manos a la obra Hacer una buena bandejita De buñuelos Que estos duran Dos o tres días Recién hechos Están más buenos Pero bueno Duran dos o tres días Que no tenéis nada que hacer No tenéis nada Para tomar el café En un momentico Los buñuelos Y ala Da igual que sea Semana Santa Que no Esto viene bien A cualquier hora Bueno Pues un beso para todos Y hasta la próxima receta